En un sencillo pero significativo acto efectuado durante la tarde de este martes en el Liceo Libertador General Bernardo Higgins, el Área de Deportes de la Unidad de Desarrollo del Departamento de Extraescolar de Cormudesi hizo entrega de juegos de poleras, chores y medias a los coordinadores de los 26 establecimientos educacionales que forman parte de su administración. Bueno, es muy importante, sobre todo para el colegio deportivo que tiene tanto deporte y deportistas dentro de nuestras salas, tener una implementación más es súper importante porque así los niños pueden, aparte de salir a representar a los colegios, con distintas selecciones, básquetbol, bólegol, de todo, tenemos ahí el uniforme para cada deporte, así que es súper importante la vestimenta que recibimos en estos momentos. Sí, pues sin duda que estábamos, era un material que estábamos solicitando, muy esperado, y bueno, para poder participar de todas las competencias deportivas que tenemos a nivel de corporación y también de todo lo que nos aporta el Instituto Nacional de Deporte que también nos crea bastante competencia. Siempre estamos compitiendo a nivel local, regional, nacional y con suerte e internacional. Hemos representado a Chile en varias oportunidades y por supuesto que este regalo, cierto, de parte del alcalde nos viene como anillo del dedo. Mira, siempre agradecer los alineamientos, los propósitos de la máxima autoridad comunal que potenciar y tener una cobertura muy amplia en los talleres extra programáticos que tiene cada una de las escuelas. Por tal razón, bueno, esto viene como anillo al dedo de poder implementar lo que es vestimenta deportiva a los 26 colegios destinados a la administración de la Corporación de Desarrollo Social. Finalmente, cabe mencionar que el vestuario deportivo entregado se confeccionó con telas de la mejor calidad para que así los estudiantes utilicen sus indumentarias cuantas veces sea necesario para defender los colores de su colegio o liceo.